En realidad era lo que esperábamos y era para lo que trabajábamos y era el planteo inicial que hicimos. Nosotros al principio cuando fueron llamados a declarar, declararon. Usualmente los abogados hacen abstener en ese momento a los imputados para ver cuál es el contenido de las actuaciones. En el caso era tan obvio que no habían cometido ningún ilícito contravencional que los hicimos declarar y bueno, hicimos el planteo de que fueran absueltos en función de que entendíamos que no existía un delito. Respecto de ellos, ni una contravención tampoco, sobre todo por la buena fe, porque estamos hablando de un club con una habilitación municipal, una habilitación municipal que también tenía la Asociación Civil, yo que incluí Deporteña. Por lo tanto era lo que esperábamos y creo que es correcta la resolución por parte de la policía, tanto en absolver a mis representados como en condenar con una multa y con el decomiso de las cosas a la Asociación Civil Jockey Club Deporteña. Es importante que también se le han devuelto absolutamente todos los elementos que habían sido secuestrados en un primer momento, digo al grupo de los 17. Así es, a ellos le van a, en realidad, claro, al Jockey Club no le van a devolver, se lo decomisan y a las personas que estaban ahí le van a devolver absolutamente todo, a todos los imputados que me toca defender. Y creo que, porque hoy por otro medio estaba hablando de esto, me parece que es importante que tomemos conciencia como sociedad de que la forma de resolver estos problemas es modificando el código de falta, que es lo que siempre venimos diciendo. Hoy por ahí le tocó a un sector social que tiene más posibilidad de acceder a un abogado, pero por ahí pasa, y no en Huinka, porque policías, hay buenos y malos, como hay buenos y malos abogados, como hay buenos y malos dirigentes políticos, como hay buenos y malos periodistas. Pero lo que no podemos permitir es una mala ley, porque la mala ley habilita para que, claro, a que pasen un montón de cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es, los legisladores se tienen que poner los pantalones largos y si realmente queremos tener una legislación de falta, que regule la conducta normal y común, ideal. Para todos no es malo este código de falta, tiene algunas cosas de prevención que se pueden utilizar, pero otras que hay que rever. Claro, yo creo que el código de falta, esencialmente, por la poca experiencia que tengo y con mucha humildad lo digo, en realidad no es malo, lo que está mal es el procedimiento, Ignacio, lo que está mal es que el comisario, con buena o mala fe, con toda la buena fe del mundo inclusive, sea el que investiga, el que determina si esa investigación está bien hecha, si se cumple con la garantía constitucional y después el que resuelve, eso no está mal, eso es contrario a lo que establece nuestra constitución. Y nosotros no podemos tener una constitución y usarla para algunas cosas y para otras cosas no. ¿Para qué está el juez? ¿Para qué está el fiscal? ¿Para qué están? Claro, imagínense que cuando el decomiso que le hacen y que le sacan las pertenencias de los bolsillos, si fuera el fiscal el que intervendría, necesitarían dos órdenes, una orden de allanamiento y otra orden para poder requisarlo y poder sacarle las pertenencias que tienen los bolsillos. En el caso de la justicia de faltas no, en el caso de la ley de faltas no. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es poner un juez que se dedique a esto, que sea el que controle la garantía de que garantice que la constitución se cumpla, que sea el juez de garantía, y poner a una especie de fiscal de faltas que sea el que impute.